Es la hora de la política, que es la que no ha hecho el Partido Popular. Es la hora del compromiso con el país. Es la hora de la generosidad, para que podamos encontrar entre todos una forma de articular una mayoría parlamentaria que nos permita un gobierno no para una investidura, sino para una legislatura. Quiero en esto ser claro. Y, finalmente, es la hora del liderazgo. Y eso tenemos que ejercerlos todos. Todos tenemos que ejercer ese liderazgo. Yo, desde luego, lo voy a hacer.